¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente por aquí traiéndoles un nuevo video en esta ocasión de Destiny y esto que es la colección más grande de armas en Destiny y pues bueno, ¿a quién le pertenece? Pues creo que a mí me pertenece y es la colección de 150 diferentes armas y por ahí dos Galahorn Extra nada más Para empezar tenemos luz y cuidado, tiempo de ejecución, otro clavo en tu ataúd CCG a 123 la convocación, simple y llanamente no Terrae Plus Ultra muy mala, dilema del tranvía la ira de similar, el purificador muerte de Galeon viene Chor 5 tenemos también por ahí el mando universal tenemos la improperio, la multiherramienta mida, la plan C el tejón CCL próxima Centauri, sombra 701X, la primera regla silbido enrollado nobleza de Igea, el florete sateriano, tenemos también el cirujano de mordedura de serpiente tenemos también el descanso final 2 tenemos el señor de los lobos el arco derrocador de reinas la infinidad portátil la dinastía de Vesta el horizonte astral paz absoluta la calma tengo también por ahí su vela puesta tengo el conducto tengo también por ahí el reloj de Praedit tengo el vencedor número 8 y pues bueno eso es nada más solamente lo que tengo ahí en el baúl porque todavía aparte faltan los personajes con los cuales tengo lo que es la muerte roja la luz directa el abismo necrótico la mitoclasta tengo también por ahí el invocador en experto el látigo de Tamerlan el morador de la cripta su mano derecha tengo la joya de Osiris tengo también lo malo no conocido el revelador que está por ahí la verdad rota tengo también la promesa de Escoria tengo el tiempo y paciencia tengo el rompehielos la prudencia la ocasión de recibir la mentira de Kelwinter la histeria tengo también por ahí el epitafio y tengo el de su gentileza ahí en secundaria en pesadas tengo hambre de crota tengo el aliento de dragón el martillo de Holder la ruina de lobos la primera de Galahun la canción de Idyut de miedo tengo también la medida correctora tengo la furia de Radegas y pues bueno esto es lo que nada más lo que es con mi cazador por ahí con lo que es mi hechicero también tengo más pero vamos a ver lo que tengo guardado aquí en el área de administración con mi cazador una cual tengo también por ahí el acoplado más uno tengo también la ligera humildad tengo la carga de gancho algo de cambio matriz contra la plagas respuesta del mañana creador de sueños horizonte astral y tengo también lo que es el enchufe número uno las armas como ven han subido hasta el nivel pero no es tanto por el hecho que no las haya podido subir sino que las he tenido que eliminar muchas veces para que me aparezcan ahí en la parte de la administración y poder tener la colección completa porque ya ven que el baúl es muy pequeñito hasta ahora vamos a ver ahora lo que tenemos con nuestro hechicero pues bueno con el hechicero tengo la última palabra tengo la espino la correa de lobos tengo el desafiante abismal tengo la agida del gel que no me la han dado con las colas la epctm el edicto del alma mensajero orgullo de escoria venganza de escorri tengo también la ldr 5.0001 que es muy buena el ojo de sol el quiebre espadas la luz del abismo el culminado tengo la colisión tengo también la mano invisible m7 muy buena el segundo la morgue escondite 42 el empujón sutil tengo el apocalipsis zombie muy raro el galahorn el señor del trueno excelente consejo también gravedad normal tengo por ahí la cadena de orbis la venganza de gese el pacificador tengo el amonistrador y tengo también por ahí la cura eso es digamos que lo que tengo con mi personaje ya voy a una de cada uno y aquí en la parte de la administración tengo el pago sexto su piedad tengo el fuego de perún tengo animal versión la maldición del exilio el saludo secreto el motor de arma bomb ligera humildad aquí también lo tengo la última rebelión el juramento de lobos y tengo también por ahí el oscilador dentado algunas armas ya también las puedo comprar en esta semana nada más que no las he ido a comprar porque no tengo espacio pero puedo comprar también lo que es el pulcro que me falta ahí de la órbita muerta y lo más seguro es que lo voy a comprar en esta semana para ampliar por ahí un poco mi colección pero bueno por mi entre las que tengo son estas con estos dos personajes y siguen nuestro tercer personaje el que me gusta más el titán como ven se ve muy muy chido y pues bueno ahorita les voy a mostrar cuáles son las armas que tengo con él tengo por ejemplo el predestinador muy bueno régimen suros visión de confluencia el erudito la mano roja la palabra de crota el mal yuyu colmillo de iryut el epílogo de ateon también en lo que son las armas secundarias tengo el martillo negro tengo el veredicto dado muy bueno profanador la lanza de fri es muy buena también igual que la venganza de fri la fuerza teñida el murmullo el juicio y el asesino 64 en las pesadas tengo la galajón tengo el plan de éxodo tengo la verdad tengo la criba contra todo pronóstico la btrd el billete de ida el creador de sueños el teorema infinito y con lo que es la parte de la administración en la cual tenemos por ahí el divisor pro tenemos el estado de salvación NA el destino global otra predestinadora que no la ha contado la garra de Miquila Lobos el secreto lo malo no conocido el AGMG 18A el ciervo de Axor el geo amplificado y la luna súbita como ven son bastantes así es que bueno por aquí ya les dejo lo que fue mi colección de armas cuáles les faltan a ustedes cuáles me faltan a mí si pueden por aquí en el comentario me avisan y ya yo por ahí les contesto nos vemos hasta pronto gracias y gracias